¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a esta edición de noticias que es la primera de este lunes, de este primer día de la semana, la última del mes de mayo, con todo lo que pasó, con todo lo que se sigue analizando sobre el primer cuatrimestre de este 2024 y con todo lo que vendrá también. Para eso tenemos los elegidos del día, los títulos, los temas principales. Si al China, exportadores con buenas perspectivas, pero incertidumbre por los precios. Agroclimas, esperan heladas en gran parte del país. Exportaciones, buena noticia para San Juan porque el ajo de la provincia conquista Estados Unidos. ¡Qué frío que hace en este lunes acá en Buenos Aires en esta apertura de semana con lloviznas aisladas también! Ahora la mínima, o mejor dicho, la actual, es de 10 grados, una humedad, nos caracteriza en Buenos Aires, 77%, un desafío para el cabello. Y mañana, martes, tenemos una mínima de 6, no tan marcado como fue este fin de semana, súper frío. Máxima 15 y un cielo parcialmente nublado. La mitad de la semana llega también con nubosidad, algo de actividad solar. La mínima 9, la máxima 18 y el jueves sube la mínima, se va a mantener así hasta el viernes en los últimos días de la semana. 12 la mínima y 19 la máxima parcialmente nublado. Así se proyecta esta semana, la última de mayo. Falta poco, por eso abrimos agenda. Momento de eventos en Chacra Televisión, en nuestra edición de noticias. En este caso, la Cial, la feria alimentaria tan importante para la cadena mundial de la agroalimentación, del comercio en definitiva, de la industria de la alimentación. Y el Instituto de promoción de la carne vacuna argentina, que participa otra vez en esta feria tan importante de Oriente, pero que impacta también, como ves, en nosotros, en Occidente. Se va a llevar a cabo entre el 28 y el 30 de mayo, es decir, mañana empieza este festival de carne alrededor del mundo, decimos presente, ahí en lo que es el nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shangai. Y lo cierto, después de lo que fue la última participación, 2023, del IPCBA, en este caso se viene un pabellón gigantesco que se va superando por lo que corresponde a la consigna, ¿no? Argentine Beef, que tendrá el espacio 1.150 metros cuadrados, el más grande de la historia, por eso se supera, está comprobado, hay una participación de 31 empresas exportadoras, expectativas muchísimas en torno a lo que pasa. Bueno, el presidente del IPCBA, Jorge Grimberg, es el más consultado al respecto, Mario Rabetino, como vicepresidente del Instituto, dijo que la Argentina considera al mercado chino como uno de los más importantes entre los que comercializa y coloca también a sus productos cárnicos. Como representantes del IPCBA se sienten muy contentos y orgullosos también de participar, de presentar con estas dimensiones también la oferta frigorífica argentina y ni hablar de las expectativas de socios comerciales que también esto termina siendo un gran lugar para posibles negocios, para posibles mercados. No te olvides que Sial, lo vamos a estar repasando, pero surge por el acrónimo francés de Salón Internacional de la Alimentación. Tiene que ver con un origen europeo el nombre y se traduce como Exposición Internacional de Alimentos en inglés y Silla es un nombre fonético chino. Así es como esta feria tan importante que se fundó en 1964 en París, por eso el origen de la palabra alude a Francia. Bueno, anualmente se lleva en Shanghai, se da a cabo también en Jensen, en París, en Montreal, en Toronto, en Las Vegas, Nueva Delhi, en Jakarta, otras ciudades también que son consideradas el gran escenario de la exhibición de alimentos y bebidas del mundo. Y tenemos varios participantes y responsables de esta edición que se lleva adelante y Carlos Riusech nos cuenta más sobre lo que se viene en esta Sial 2024 en Shanghai. Siempre remarcamos la importancia que tienen las ferias porque nada reemplaza el contacto cara a cara, el verse, el charlar en forma presencial, es una de las cualidades que siempre remarcamos. Esta feria creo en lo personal que va a estar caracterizada por tratar de dar una mayor comprensión al desarrollo y comportamiento del mercado chino. Estamos atravesando un momento donde China está comprando los volúmenes usuales, esas 3 millones de toneladas anuales, pero el nivel de precios es un nivel que nos cuesta comprender porque dista mucho de aquel que alcanzamos durante la fiebre porcina africana. Por supuesto que aquello fue un pico, pero hoy estamos en una meseta bastante chata que nos dificulta bastante las integraciones. Creo que por ahí va a pasar el principal vector o driver de la feria. Por supuesto, generar nuevos contactos, consolidar los contactos que tenemos y las relaciones con los clientes habituales, pero todos vamos a buscar una mayor comprensión del nivel de comportamiento del mercado en estos días, que resulta, como mencionábamos, insuficiente para lograr la integración en función de los precios del ganado en Argentina. Los frigoríficos son los grandes invitados y también el gran motivo por el cual el IPCBA va a la CIA y en sí mismo como instituto. Hugo Borrell, que es parte de la historia de la ganadería y de la industria frigorífica argentina, él nos cuenta, hijo en este caso, una empresa familiar con muchísimos años, nos cuenta también cómo se preparan. Hace más de un año que el mercado está despreciado y que viene con bajos valores y con poco consumo para la carne argentina. Y siendo de la importancia que es para nuestro país y para nuestro negocio, considero que es importantísimo ir a ver de motus propio y a charlar con los clientes y tratar de interpretar o entender cuál es la situación tanto geopolítica como es el impacto con nuestros nuevos gobernantes y cuál es la real situación del consumo en China para la carne vacuna. En el último año venimos bastante desorientados con mucha información, pero la realidad es que nos van pateando para adelante los momentos auspiciosos. Nos dicen, no, bueno, esto va a tardar un mes, dos meses, después dos semanas más y ya vamos para el año y el mercado no reacciona. Así que creo que es fundamental ir, ver con propios ojos, poder charlar y entender de la mejor manera el mercado. Así que las expectativas básicamente son esas, es ahondar un poco en cuál es el Estado y lograr un diagnóstico racional y real de la situación geopolítica, macroeconómica y microeconómica de China. Y así como estamos presente y la Argentina va a ser representada en la Cial, nosotros en nuestra pantalla en Chacra Televisión te compartimos otras realidades regionales, como es el caso de Uruguay y lo que está pasando por las inundaciones después de la gran sequía. Sequía histórica a la cual va a remitir Fernando Matos, el ministro de Ganadería, de Agricultura y Pesca, en esta nota exclusiva que te vamos a compartir, donde semana a semana la cartera agropecuaria uruguaya actualiza lo que pasó y explica con detalles la situación, la realidad de los cultivos también, cuáles soportan el estrés hídrico en este caso. Y no nos olvidemos, por eso recapitulo, de la sequía al crecimiento del río, a las inundaciones en Uruguay y a la sequía que podría volver en la próxima campaña. Hemos resuelto, luego del informe del Comité de Emergencia Agropecuaria, la declaración de la emergencia para las seccionales, seis seccionales del departamento de 33 y seis seccionales del departamento de Rocha. Esto es un millón doscientas mil hectáreas que están zonas bajas de estos dos departamentos y donde está afectado fundamentalmente los rubros de la ganadería y la agricultura. Algo de lechería, son menos los predios en esa zona, pero algún rubro lechero también está comprendido. Esto se debe al volumen importante de precipitaciones que hemos tenido en las últimas semanas. En este momento está lloviendo en la zona, así que esto no contribuye a que las aguas bajen en su totalidad. Hemos tenido un régimen pluviométrico muy importante, de las crecidas más importantes, por ejemplo, que tuvo el río Limar, prácticamente con la llegada al borde del puente de la ruta 8 que tiene esa ciudad y con una afectación no solo de la población urbana, pero también de distintos rubros productivos en esos departamentos. Estamos en una etapa avanzada de la cosecha de arroz, que la cuenca tradicional es en esa zona, y en las mismas rotaciones de cultivos de arroz tenemos también los cultivos de soja que estaban en etapa próxima a la cosecha y que lógicamente tienen una menor tolerancia a la inundación y evidentemente afecta la calidad del grano y la productividad. Hay un quiebre de productividad en ambos cultivos a pesar de que el arroz ya estaba en etapa más avanzada a nivel de cosecha. Y después está la ganadería, que afecta también los suelos anegados, los productores tienen que retirar el ganado por las zonas más altas, a veces tenemos ganados en las calles, ganados en las zonas más altas para poder justamente salvar y que tengan algún tipo de alimento, y en ese sentido vamos a tener que diseñar a través de la declaración de emergencia agropecuaria alguna medida, porque por la época que estamos, ya entrando a lo que es avanzado el otoño, los primeros fríos, el estado de las pasturas está comprometido, hay una afectación importante de pasturas recién sembradas en la zona, porque muchos días inundado hay una afectación directa, muchos verdeos, que son los cultivos de invierno forrajeros, estaban en fase de implantación y por lo tanto puede, en función de las corrientes de agua y más allá de toda la problemática de caminería, que no es resorte de nuestra cartera, pero que claramente a través de la emergencia vial que fue declarada, tuvimos una participación activa para que esto se pudiera llevar adelante, porque también sacar la cosecha en estas condiciones de anegamiento, con caminos cortados, con dificultades logísticas, porque todo el grano que sale de las chacras tiene que ir a secado, no estamos coincidiendo con la cosecha que es muy importante, muy buena en el litoral, hay falta de disponibilidad de camiones, los fletes han subido de precio, entonces toda una problemática con que hace, con que declaremos esta emergencia agropecuaria a efectos de colaborar con el sector productivo. ¿Y la asistencia por dónde podría pasar? Básicamente lo que se declara es la emergencia y los fondos del Fondo Agropecuario de Emergencia que pueden apoyar a algún productor familiar a que pueda solicitarle y requerir algún tipo de apoyo financiero con algún tipo de ayuda no reembolsable, vamos a plantear algún tipo de contingencia desde el punto de vista forrajero como lo hicimos durante la sequía, porque dada la época del año los ganados ya para retornar a los campos van a tener pérdida de peso, compromiso de disponibilidad de alimentos, así que vamos a diseñar un programa que hay que hacerlo, pero que tenemos la experiencia del año pasado, que forma más ágil poder disponer de eso, y lógicamente la declaración de emergencia para todos aquellos que no comprenden el Fondo Agropecuario de Emergencia, porque atiende solamente a los productores familiares, lógicamente que la banca privada y el Banco República, en función de la declaración de emergencia, van a disponer de sus propias líneas para apoyar a los productores. Ministro, ¿cuánto dinero se lleva destinado por parte del MECAP para atender todas estas emergencias que se han extendido? Bueno, yo diría que el año pasado, que fue un año muy especial, recordemos que esta es la quinta emergencia que en este periodo de gobierno es declarada, y hubo 18 postergaciones de plazo, así que hemos estado desde el principio de la administración con una circunstancia climática adversa, sea por sequía en casi todos los casos, ahora es por exceso de agua, por exceso de lluvia, y evidentemente que esto va, lógicamente, a través del mecanismo del crédito y de otras ayudas que hemos destinado, recargado bastante ese instrumento. El año pasado, anduvimos cerca de los 40 millones de dólares de ayuda para los productores con créditos subsidiados. Y bueno, tendremos que seguir porque es la forma también que el productor puede acceder a condiciones, a dineros de rápida y libre disponibilidad y que tienen un retorno con plazos acordados y también con intereses subsidiados para lo cual se destinan los fondos del Fondo Grupo Económico. Ministro, más allá de situaciones puntuales, hace unos meses hablábamos de sequía, ahora hablamos de inundación, ¿cómo se está preparando el país, el ministerio y en general el productor para atender estos cambios climáticos que evidentemente hacen que prácticamente sea una latería, saber si llueve, si va a haber seca? Bueno, eso es una realidad del campo, ¿no? Estamos a cielo abierto, estamos bajo un sistema de vulnerabilidad mayor porque la variabilidad climática crece y evidentemente que no estamos suficientemente preparados para enfrentar estas situaciones que alternan episodios cada vez más frecuentes y cada vez de mayor intensidad. ¿Esto qué quiere decir? Que esta misma zona que estaba inundada hace cuatro o cinco meses estaba en sequía. Entonces, evidentemente que esto es un tema estructural que requerirá, y el ministerio viene trabajando en la materia, a efectos de tratar de mitigar o tener un sistema de adaptación a los efectos del cambio climático que están descriptos en lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario, propuesta Senda, que está disponible, que estamos en discusión con los distintos actores y donde hay un componente de desarrollo de río como política de Estado que nos permita poder enfrentar de la mejor manera esta situación. Ahora, las inundaciones son muy difíciles de regular. Las medidas que podemos tomar es fundamentalmente por la falta de agua. Ahora, cuando hay excesos de agua de esta naturaleza, y veamos lo que ocurrió muy próximo a nosotros desde el punto de vista geográfico, la situación que le pasó al Estado de Río Grande está a muy pocos kilómetros geográficamente de nuestro territorio. Y nos puede pasar en el futuro. Entonces, nos tenemos que cuestionar también si tenemos la capacidad o si estamos preparados suficientemente para encontrar o para enfrentar esta emergencia. Estamos hablando de Brasil, que es un país de mucho mayor dimensión, con más recursos, con recursos federales que asisten también en la emergencia en un Estado. Pero yo pregunto, ¿el Uruguay tendría condiciones de enfrentar algo que seguramente a Río Grande le va a tomar décadas recuperarse? Y que se dio en tres días de lluvia, básicamente. Que llovió 700 milímetros en tres días. Eso nos puede pasar en cualquier momento, porque las lluvias se dan y se forman y no sé de qué manera podríamos haber reaccionado con nuestras capacidades y con nuestros recursos. Está claro que no estamos preparados para esto. Y lo venimos hablando en todos los foros internacionales, donde claramente la generación y la motivación y la causa del cambio climático es la acción humana. Y la acción humana, especialmente en los países desarrollados, que se comprometieron en algún momento, a partir del Acuerdo de París, de derivar recursos en los países en desarrollo que cada vez son más vulnerables a la variabilidad climática. Y qué diga de nosotros, donde con la sequía del año pasado, la peor sequía de la historia, donde tuvimos todo el territorio nacional en todos los rubros afectados, tuvimos un crecimiento económico del 0,4%. Y este año, con la recuperación del sector productivo, proyectamos tener del 3,5% al 4%. Está claro, la suerte de nuestra economía, de nuestra población, hasta aquellos que están totalmente alejados de los rubros de los grupos, tiene que ver con el tema del clima, con el tema del cambio climático y las condiciones tenemos que adaptarnos a esta situación que nos desafía y que mucho más allá de lo que puede decidir un ministro o un gobierno, lo tenemos que decidir con toda la sociedad. Y el clima es el tema, lo está planteando el propio Fernando Matos por la limitación que tiene el campo en cualquier punto del mundo. Y en este caso, el agroclima que se viene en el área metropolitana de Buenos Aires y más también porque Sergio Jalfin, nuestro meteorólogo, nos permite conocer detalles. Detalles, heladas se esperan, están confirmadas. Y también, debido a esta entrada, esta masa de aire polar frío, puede nevar en la cordillera de Mendoza, Neuquén, Río Negro, atención a quienes nos están viendo, el Paso Cristo de Redentor que continúa cerrado y puede darse alguna chance de nieve en lo que es sierras de San Luis también y la provincia de Córdoba. Una bajísima chance en Sierra de la Ventana de lo que es estas nevadas que un poco se esperan emocionalmente de por sí por el espectáculo, pero que trae sus complicaciones. Ahora, el frío intenso se decretó, se analizó y va a aplacarse un poco de manera paulatina en lo que es el avance de la semana a partir del miércoles. Esta resta agregar, nunca está de más, también que es un mayo muy frío en la comparación interanual de lo que era mayo el año pasado. Muy frío, mínimas, máximas, que son muy marcadas y se intensificó mucho el fin de semana que acabamos de pasar, que amanecíamos a la mañana con 3 grados. Así que a nivel regional, el río Uruguay lentamente comienza a descender, una gran preocupación allí en Entre Ríos, en Corrientes, pero los niveles se mantienen altos. Siguen todavía muchas familias evacuadas en la ciudad de Concordia por lo que sucedió con el río que llegó a los 14 metros de altura en los últimos días. Y a lo que también seguimos monitoreando, que es Brasil, porque todo es resultado de las inundaciones, lamentablemente volvieron las lluvias al estado de Río Grande do Sul, Río Grande del Sur, tormentas con granizo en los últimos días que complicaron más la situación. Y también tenemos todo el equipo que monitorea periodísticamente lo que ocurre y cómo avanza la situación de Brasil. Una situación catalogada como la tragedia climática de los últimos años. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria también genera puente e intercambio de manera internacional. Y esta vez desde el Laboratorio Nacional, el nuestro aquí en territorio argentino, se dio el intercambio de trabajo, de conocimientos y de información con un equipo de profesionales de Panamá. Y este es el resultado. Bueno, esta capacitación se da dentro del marco de un convenio interregional que es auspiciado y que le da soporte la Organización Internacional de Energía Atómica, conocida como la IAEA. Y donde nosotros, dentro de lo que es CENASA y dentro de lo que es la dirección de laboratorios, participamos de diferentes eventos que le llaman ellos. Son distintos proyectos que generalmente son bianuales, algunos han sido un poquito más prolongados, que lo que el foco que tiene es hacer distintas capacitaciones en diferentes organismos públicos que pueden brindar soporte técnico a diferentes entes que son similares. En nuestro caso, en la coordinación de activos y residuos químicos, lo que hacemos es tratar de dar esta capacitación mostrando lo que nosotros hemos capitalizado dentro de lo que es posible hacer analíticamente. Y la capacitación tiene una parte práctica y una parte más teórica o que les muestra el contexto de cómo es la organización dentro del organismo para nuestras funciones. En Panamá, yo me dedico más que todo a la parte de diagnóstico, en la parte de diagnóstico de parasitología en el laboratorio de salud animal, pero además también estoy fungiendo las funciones de contraparte o gerente de los proyectos que tenemos de cooperación internacional con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y me toca la parte de los proyectos que llevamos con la sección de residuos tóxicos y pues venimos a ver toda la formación de gestión de calidad en la parte de residuos químicos de aquí del CENACE. Sé que estaban obviamente más avanzados de nosotros, las instalaciones están muy amplias, muy bien distribuidas, tienen equipo de última, de punta, los profesionales muy capacitados, tienen un plan de capacitación continua que es muy importante, están muy dedicados a su área, dispuestos a cooperar, a enseñarnos todo lo que nos funciona, toda la información que nos funciona para poder complementar y poder llevar, como es parte de inocuidad, llevar el producto, en nuestro caso de los proyectos que tenemos, leche, miel, desde la producción primaria que toda la inocuidad se cumple hasta el consumo. Entonces, eso es una parte muy importante que llevan aquí, todo lo llevan muy bien regulado, muy bien gestionado, la parte documental es muy importante, la parte técnica, analítica, está muy avanzada y creo que nos vamos a llevar una experiencia bastante gratificante, mucha información para implementar en Panamá, para poder estar, como el mismo organismo lo requiere, es una cooperación internacional para tratar de cumplir todos los estándares internacionalmente y tratar de mantener un nivel regional similar para poder abrir también los temas de comercio y consumo interno de los países. 16.34 en toda la República Argentina, lunes frío, último lunes del mes de mayo de este mes número 5 de este año que estamos viviendo juntos todas las tardes. Vamos a hacer una pausa, un corte y ya venimos. ¡Oh, qué fierro, che! Los que saben, la reconocen. Agroactiva 2024, desfierro, nacida para durar. 5 al 8 de junio, Amstrom, Santa Fe. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Proferti. Vida para nuestra tierra. Volkswagen. Mixers Mainero. Máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Y ahora, el nuevo Mixer Vertical 2518 de 14 metros cúbicos y el nuevo Mixer Horizontal 2961 de 16 metros cúbicos. Hable hoy con su concesionario Mainero. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia. Siempre junto al campo. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva CELE. En todo el país se siembra con CELE. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Vivi DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Expertas Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Expertas Seguros. Un seguro que te la hace fácil. Muy fácil. En marzo celebramos los 15 años del Graper Argentino. Sumate vos también a nuestra comunidad. Piersanti. Buenas cosechas. Nuestra hierba de hierbas serranas es un clásico y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón hierbas serranas con cedrón incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. Carne Argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Sirigliano de Julín, ingeniería en ventilación desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad, celdas de almacenaje y cicado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Sirigliano de Julín, Borges, 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Proferti. Vida para nuestra tierra. Vida para nuestra tierra. Seguimos en vivo en esta tarde, en este lunes último del mes de mayo y hay noticias para las exportaciones del ajo sanjuanino. Brazos abiertos desde Estados Unidos, por supuesto, con un trabajo de por medio, no solo desde la producción, sino también de todos los controles, desde el Senasa, la aseguración de cada certificado, la inocuidad. Y en un contexto donde Argentina se destaca como uno de los grandes proveedores de ajo fresco, de ajo fresco, en 2023, en nuestro país se ubicó como el cuarto proveedor después de China, España y México. Para anotar estos datos más que interesante, en 2023 fue significativo para las exportaciones sanjuaninas en general hacia Estados Unidos porque alcanzaron los 51.600.000 dólares aproximados en valores y en volumen productivo en kilogramos fueron 18.754.000. Los productos más destacados en esta exportación son aceite de oliva virgen, mosto, semillas también de hortalizas para siembra. Fíjate que las semillas de ajo están incluidas, son solicitadas. Los ajos frescos refrigerados que se incluyen también para la siembra pero ocupan el segundo lugar. Y el sector ajero argentino de los productores de ajo miren y miden con optimismo el mercado estadounidense que no solo es basto sino que también presenta grandes posibilidades de expansión. Ajo fresco recordá donde a esto lo concretan prestigiosas empresas del sector fruti hortícola que ya exportan regularmente al mercado. Un crecimiento que se consolida en las exportaciones y sobre todo en el ajo fresco desde San Juan al mundo. Noticias internacionales como lo hacemos todas las semanas en el programa que tengo el placer también de conducir y compartir con vos el resumen de noticias internacionales y la semana que ya nos permite contarte cuáles son los destinos seleccionados. Nos vamos a Chile primero donde pequeños agricultores y productores fortalecen el objetivo y el destino con una oferta vitivinícola y también con las cerezas el gran complejo frutícola que exporta Chile en el cual es líder y en este caso hay un destino y es China. Pequeños agricultores chilenos ansían aumentar sus exportaciones directas a China para difundir su marca con productos tan preciados como los vinos artesanales y las cerezas una fruta codiciada durante los festejos del año nuevo chino. Pedro Guerra Huechante de origen Mapuche es un productor de cerezas de la región sureña de los ríos y presidente de la Federación Nacional de la Fruticultura Familiar Campesina una asociación gremial de 4 mil socios que promueve el desarrollo de las familias campesinas e indígenas del país austral. Envía cada año parte de su producción de cerezas a China a través de una gran empresa exportadora chilena. No obstante su anhelo es comenzar una amistad y entablar un contacto con los importadores frutícolas apostados en Ultramar. Yo estuve en China y realmente lo que llegan allá y su acción que hacen para el tema de la cereza es tremendamente relevante el color rojo la fruta y claramente nosotros le vendemos a exportadores que llegan allá nosotros queremos llegar directos con ellos cuesta pero queremos llegar a través de una cooperativa que vivía en Curicó una cooperativa que vivía en la región de los ríos queremos llegar en forma directa. Chile ha escalado en los últimos años hasta ser el principal proveedor de fruta fresca de clima templado a China con especial participación de la cereza chilena con más del 90% de la producción dirigida al país asiático según cifras de la organización gremial Frutas de Chile afirmó que como gremio buscan conseguir mayores recursos de parte del estado para la pequeña agricultura además de establecer alianzas con empresarios chinos que sirvan de puente para agilizar la exportación de sus productos más de un centenar de familias campesinas e indígenas productoras del país sudamericano se reúnen hasta el 26 de mayo en la 24ta Expo Mundo Rural organizada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de Agricultura en Santiago para mostrar sus productos comestibles cosméticos y de artesanías en el Centro Cultural Estación Mapocho el director nacional del INDAP Santiago Rojas destacó que esta nueva versión de la Expo Mundo Rural ha tenido un notable crecimiento empresarial tenemos más de 130 stands de productoras y productoras cultores que vinieron de Arica a Magallanes ustedes van a poder degustar los productos como mermeladas queso vino ancestrales también temas de artesanía turismo rural educación ambiental entre otros Chile se ha convertido en una potencia del agro cuya industria representa el 46% de toda su canasta exportadora con una amplia participación del sector frutícola y nuestro próximo destino es Finlandia porque allí están los agricultores del futuro te preguntarás por qué y en este caso una proteína comestible para responder a la demanda de más alimentos de más alternativas en definitiva para todo el planeta y una idea que surgió en el campo finlandés en este momento esta fábrica finlandesa se produce una proteína que podría ser la base de la comida del futuro para ello alimentan un microbio con aire y electricidad se trata de la denominada agricultura celular considerada una alternativa ecológica para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero queremos abordar este problema del uso de la tierra y sustituir nutricionalmente a los animales para que en el futuro gran parte de la nutrición animal actual pueda producirse por ejemplo mediante la agricultura celular y podamos dejar que la tierra agrícola vuelva a ser salvaje según un estudio de especialistas en alimentación sostenible de la universidad de Helsinki citado por Solar Foods un kilo de esta nueva proteína emite 130 veces menos gases de efecto invernadero que la misma cantidad de proteína procedente de la carne vacuna en la unión europea solene es una proteína unicelular que producimos aplicando una tecnología llamada fermentación gaseosa cultivamos este organismo unicelular muy rico en proteínas alimentándolo como materia prima principal con hidrógeno y dióxido de carbono este es el punto en el que podemos desvincular la producción de alimentos de la agricultura dejamos que el organismo simplemente crezca y se multiplique nuestros bioreactores luego cosechamos y secamos el microbio y ese microbio en sí se llama solene un polvo rico en proteínas sus creadores afirman que el polvo puede utilizarse como sustituto del huevo o la leche la proteína fue autorizada a la venta en singapur donde algunos restaurantes la incorporan en helados pero todavía no fue clasificada como producto alimenticio en la unión europea ni en estados unidos y estamos de nuevo en nuestra Argentina en nuestro territorio para compartirte información en este caso ganadería así empezó la edición de noticias hablando de la Cial que comienza mañana en China que la carne argentina en donde va a brillar otra vez otro año y en este caso un sistema para la ganadería que nos presenta y nos permite conocer Marcela Martínez desde cerquita bueno los sistemas compost van es una de las posibilidades que existe para poder alojar a los animales entonces cuando hablamos de sistema compost van ¿qué nos imaginamos? tiene que ver justamente con esto con un proceso de compostaje donde los animales si bien son alojados en galpón la cama en la que van a disponer para poder echarse fundamentalmente está hecha en base a compost y algunas sustancias que pueden ser restos de pasta paja de trigo o también virutas de maderas entonces eso se va armando como diferentes sustratos que van compostando y lo que hace es otra alternativa para que los animales puedan descansar tradicionalmente se tenía lo que podían ser corrales de tierra corrales de cemento de arena o también lo que se conocían como las camas que antiguamente eran unos eran de goma bueno este es otro sistema entonces decir ¿qué es lo que cambia o a qué nos referimos cuando decimos compostban? es el material donde las vacas van a poder echarse que literalmente es la cama estos sistemas compostban si bien en Argentina son más nuevos y particularmente acá en el norte no eran existentes hace unos años es una alternativa que se da también para poder reutilizar todo lo que tiene que ver con el desecho de los animales incorporar la bosta de los animales a este proceso de compostaje y se sabe que cuando alcanza cierta temperatura que es alrededor de los 55 o 60 grados es como que eso se va pasteurizando de alguna manera y se va inhibiendo el crecimiento de las bacterias que serían patógenas entonces en ese proceso de compostaje esa bosta pierde su poder infestante si se quiere y pasa a ser un sustrato más entonces es una alternativa que también tiene ventajas relativas al bienestar animal si uno maneja bien esta cama es decir que el riesgo de enfermedad lo podemos disminuir se vuelve un material interesante porque es un lugar mullido es un lugar que siempre está seco entonces atenta o no contra el bienestar animal en función del manejo que nosotros le damos si la cama se trabaja con 35 o 40 centímetros de profundidad dos o tres veces al día se tiene en cuenta que el porcentaje de humedad de la cama sea entre el 40 y el 60% la temperatura como recién dije y algún que otro parámetro eso le da comodidad la vaca decide echarse y prioriza estar en este sistema o en este sustrato comparación con otros entonces eso hace que sea atractivo otra cosa que es importante en el bienestar animal es que uno puede observar que esos animales si pasan la mayor parte del tiempo echados y los animales se encuentran igualmente distribuidos a lo largo del galpón eso nos hace saber a priori que lo estamos haciendo bien si vemos los animales que están en un rincón si vemos animales que cuando se levantan de estar echados empiezan a tener suciedad en la subra en los pezones en los flancos ya nos da una indicación o es una alerta decir hay algo que no estamos bien así que es un sistema fácil de leer si estamos o no trabajándolo bien en el valle de lerma ha crecido mucho y a nivel país también entonces como como en el valle de lerma estamos nosotros presentes estamos acompañando a estos productores para ver para las particularidades del sistema las temperaturas que tenemos la lluvia los animales la producción bueno como defecan entonces estamos trabajando en poder entender el sistema y poder contribuir a los productores con herramientas de manejo de hecho ya tenemos relevamiento no solo de las temperaturas sino también de relaciones carbono y nitrógeno de materia seca es decir todos estos parámetros los tenemos evaluados y podemos dar una devolución de donde serían los puntos de mejora y hace muy poco también hemos avanzado con lo que tiene que ver la determinación de la carga bacteriológica es decir si estos sistemas realmente están funcionando o hay patógenos presentes que pueden ser alertas que puedan interferir con la salud de la ubre y desencadenar mastitis mucho del fenómeno que pasa en el valle de lerma pasa a nivel nacional y hasta incluso mundial hay una hay como una tendencia a la intensificación de los sistemas en qué sentido a encerrar animales el valle de lerma puntualmente compite mucho con lo que con lo que es la urbanización entonces nos ha impulsado esta competencia a tener que encerrar vacas cuando empezamos a encerrar vacas es decir que ya no son sistemas pastoriles que los animales salen al potrero empiezan a aparecer otros desafíos otras cuestiones para resolver entonces la mano del compost o la adopción de este tipo de sistema es reciente en este aspecto porque no había no había necesidad si se quiere de haber avanzado antes yo creo que es un sistema muy interesante de hecho es novedoso para el valle pero no es novedoso a nivel mundial ya en el año 70 80 en Estados Unidos estaban implementados estos sistemas en el país vecino de Brasil lo tienen súper trabajado el tema y entendido y para nosotros es nuevo pero creo que es una alternativa muy eficiente y para los sustratos que son de abajo de un galpón es la alternativa más eficiente si se quiere o la que no es tan difícil de manejar y combina como bien vos decías lo que tiene que ver con variables del bienestar animal las camas bien manejadas le proveen mayor confort a los animales y el confort se ve en los litros que produce el consumo de materia seca y bueno y obviamente repercute en el bienestar animal nos vamos ahora a Misiones exactamente a Monte Carlo porque allí se realizó una jornada de capacitación para los productores yerbateros que se concentran en Misiones es la tierra colorada que da nuestra yerba mate para nosotros para el mundo también y que con toda esta situación esta coyuntura respecto a la apertura de las importaciones bueno se avanzó en lo que es la posibilidad de compartir más conocimientos y más avances productivos para eso Silvina Machuca nos cuenta mucho más la jornada consiste básicamente en ver un poco de todo lo que se viene trabajando iniciamos con propiedades físico-químicas del suelo cómo recuperar físico-químicas biológicas del suelo y contando a su vez cómo se viene interviniendo en este yerbal a modo de recuperar justamente esas propiedades después manejo de plantas tenemos lo que queríamos mostrar poda formación es un yerbal el que está acá enfrente mío un yerbal nuevo de cuatro años que se está formando de más de yerbales de cuarenta años donde a su vez hacen un manejo de rama madura el corte que nosotros venimos impulsando hace tiempo pero que por ahí falta un poco de limpieza entonces en ese caso era intervenir un poco con la motosierra y ver también a su vez los rebajes que hizo el productor el año pasado cómo respondieron estas intervenciones y mostrar un poco de esas intervenciones el resultado de esas intervenciones básicamente es que los productores se lleven un pantallazo de cómo se trabaja con el productor y bueno y hoy como también alternativa era mostrar un poco de cosecha semi mecanizada puesta que tenemos tijeras electrónicas y hay una cortadora que nos prestó un productor bueno esta es colonia Huatambú y acá hay una plantación de hierba del año 2019 y 2020 está en la parcela de una hectárea y con la intervención de Silvina estamos haciendo hicimos análisis de suelo se tiró dos veces de la lomita y se está tirando una buena que se llama hidrocomplex con la seca estuvo todo a punto de morir y con la apertura del 2022 que empezó a llover un poquito más se empezó a recuperar despacito y acá se está plantando se plantó tres veces años por otro sable y dos años seguidos se viene tirando avenanera lo conocí este productor en plena seca porque tuve que venir a hacer un relevamiento general de la chacra y bueno a partir de esa época quiso trabajar se enteró en realidad del grupo que estoy asesorando y bueno empezamos a recuperar a ver de qué manera remontábamos este yerbal que con la seca la verdad es que sufrió plantas se murieron el suelo estaba bastante empobrecido o sea no venían ni siquiera las arbences entonces empezamos por ese lado a hacer análisis físico químico el suelo y en base a eso empezamos a trabajar la verdad que hoy en tres cuatro años se nota una diferencia importante en cuanto a seuelo a recuperación de suelo y manejo de plantas también este productor también en cuanto a esta seca no hubo mucha merma de rendimiento fue uno de los productores que no sufrió tanto y hoy día está en 5500 kilogramos por hectárea los yerbales de 40 años y el yerbal nuevo que se hizo en el 2022 el primer despunte logramos obtener el año pasado con la poda formación casi 4000 kilos por hectárea así que estamos estamos por buen camino la idea es seguir avanzando y bueno mejorando de a poco esto por buen camino y avanzando y nosotros terminando esta primera edición de noticias en este lunes en esta apertura de semana a las 7 volvemos acá al estudio para estar de nuevo en vivo y contarte qué pasó en estas dos horas y cómo también se analizan algunos sucesos que seguimos muy muy de cerca te esperamos a las 7 por supuesto y gracias por acompañarnos en esta primera edición chau 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 chau